...toda la gente que nos acompaña el día de hoy, en esa noche, en ese bonito programa. ¡Vamos a bailarla! ¡Todo el mundo arriba! ¡Ven que es esa voz! ¡Ven que es esa voz! El tamalito el Cholo seco, el Joy. Bonillos locos y los Cholos helato. Es el Paul. Saludos para Ana, Alexa. Toda la familia Martínez. ¡Ven que es esa voz! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Huesos, huesos, 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 huesos! ¡Todo el Hueso Bonilla! ¡Ya nos acompaña! ¡Ya llegamos! ¡Hoy nomás! ¡Vamos a ver, Landa! ¡Toda la banda que sea con nosotros! ¡Venga ese sabón! ¡Ándale, cholondrina! ¡Vaya, pa' acá! ¡Woo! ¡Sabrosos! Toda la familia actriz, libre Suebla Todos los oreños 13, ándale mi pelón ¡Sin la guaracota y la cámara! ¡Departen el pelón todas las sub-13! ¡Ándale mi enano! ¡El enano piratero de corazón! ¡Y no de ocasión! ¡Eh! ¡Raza loca! ¡Raza loca! ¡Eh! 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 ¡Toda la hueso María! ¡Huesos uno! ¡Huesos dos! ¡Todos los huesos! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Vamos a bailarla! ¡Ándale huesos! ¡Eh! 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 ¡Huesos, huesos, huesos, huesos! ¡Eh! 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 ¡In sabor de mi tierra, TV! ¡Woo! Ya llegó la pequeña Inés y somos Eva. ¡Más a Perú, de Veracruz, en parte de encerranito! ¡En Perú, de Veracruz, siempre con su olido pirata! ¡Pirota! ¡Pa allá! ¡Pa acá! ¡Eh! 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 ¡Ya llegamos! ¡Ándale pelón! ¡Todas las 13! ¡Toda la raza loca! ¡Ya está bailando el enano piratero! ¡Siempre para allá! ¡Siempre para acá! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Ándale Bocho! ¡Ponan las casuelitas! ¡Uh! ¡Piloto! ¡Toda la familia Escota! ¡Ándale Richard! ¡Para Manuel! ¡Todos los mingos Rodríguez, los huesos Buda! ¡Temo Mosfas! ¡Peyuña del Teco el Guis! ¡Puro sorprendero piratero! ¡Uh! ¡Piloto! ¡Eh! 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 ¡Ya está bailando el pelón! ¡Ya está bailando el pelón mi Bocho! ¡Ya empezó a bailar el pelón! ¡Eh! 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 ¡Gira mi pelón Bocho! Ya casi viene el sonido base ¡Vamos a bailarla! ¡Venga el sésamo! ¡Eh, eh, 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 eh El sabor de mi tierra, TV ¡Vamos a bailarla! Voy con el sabor de mi tierra Sonidos pirata Huesos, 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 huesos Todas las sustrases ¡Que bailen la raza loca! Raza loca, raza loca Eh, 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 lleve con esta cata cata Vamos a bailarla Como el popo y la mujer dormida BRL, trenes de formida, HDR, el choque y el cholito Ándale Mario, que baile el seco Que baile el medio menso Vamos a bailarla Venga ese sábado Tepe con el mero, 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 cumbia, mero, sonido Ándale cazuelitas Ya llegamos En San Antonio Cacalotepe nacimos En Cacalotepe crecimos toda la PR Crece, nunca desapareceremos Es el Dreva, es el seco El Chulgui, el famoso Mario Que baile el Cholo Que baile el Cholo Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Ándale huesos Huesos, 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 huesos Ya llegó el pelón Honor a quien honor merece Todos los sureños 13 Todos los sureños 13 El Júger Chicos, es la raza loca Ya llegó el famoso pelón Pura Azula 13, 13, 13, 13, 13 ¡Uh! ¡Pirota! Muchos nos quieren apagar Otros desaparecen Todas las pelas de 13 Siempre vamos a crecer El seco, el Dreva El Cholito y el Chuey Todos los chulos del alto Eh, 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 eh Toda mi gente de Zaragoza Eh, 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 eh Una vez más Todos los pollos locos Allá de Zaragoza Todos los chulos del alto Son los chulos del alto Ya llegamos Mándame un saludo para mi amor Para la famosa Karen Y su amor la bomba Siempre locos Eh, eh, eh Juro que loco Ahí viene Armando Cuauhtla Sonido Máser Venga ese sabor Que baila el Roto Y todos los locos Allá de Tras y al Cinco Eh, 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 eh ¡Uh! Que baila el Mediomenso Ya está bailando el Mediomenso Para el Insusiva Para la Doble S Para ti Fabián Para ti Gonzalo Para el Paísano Antony Para el Quintano Eh, 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 eh Ahí viene el sonido Máser Ahí viene el sonido Máser ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, eh, 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 eh! ¡Saludos Akira! Toda la raza del Estado de México Para su compa hermano Xantamaría Todos los pintores Transcarcingo ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, eh ! ¡Ya llegamos! Una vez más Una vez más Los pillos locos Zaragoza ¡Los chulos en alto! ¡Uh! Vamos a bailarla Ahí viene Ahí viene el sonido master